Salese compadani Radicamos en Sao Centro, el gozo era muy fuerte, esta zona controlamos Polvo la encomanecamos, para hacer ese alto encuadrito lo mandamos Comenzamos desde abajo y batallando y batallando Polvo la perreamos, poco a poco, vamos avanzando Pónganse truchos, chavalos, porque muchos son idiosos que nos quieren ver pa' abajo No se olvida aquel día cuando perdió compadani en la piscina lo agarraron Los azules lo rodearon con los que el dedo pusieron, sabiendo dónde estaba el clave En la ecuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento en su rampa, la central, bien a gusto, chicoteado Con la morra por un lado, cual es estrella En la ecuelita se aventó un buen rato Coro blanco va llegando, eso significa cuando te andan aterrizando En los antros cotorreando, botellita se ve y siempre lo verán brindando O cana deliciosos, con el borralito siempre por un lado La cuarenta y cinco pa' aquellos que andan hablando Compad chino anda en tiro, con los que chingrilla saben de lo que hablo Guerrero de su estado sale desde la loma donde él fue creado Autopista no veo, pienso que seis negocios andan arreglando O tal vez en su cámara uno verán paseando Compad chino, compad chino, vayanse arreglando Cuando nos vamos al Velasco, a despabelarme un rato Me despego, hasta yo le despego Me despego, hasta yo le despego Me despego, hasta yo le despego